¡Bienvenidos a la Argentina! Juntos en todo el país, estamos en vivo abriendo la primera fonoterapia de este nuevo ciclo 2019 de La Noche Night. Señoras y señores, buscate Alan Rodas, por favor, otro aplauso, porque este aplauso es para vos que estás del otro lado. Ayer, liberamos las tendencias de Argentina, puesto uno con la trasnoche para tomar La Noche Night. ¡Está bien! Sí, señor, y vamos a intentar lograr una repetición hoy y todas las noches. La verdad que estamos muy contentos de haber vuelto al aire, de estar en vivo, de recuperar este programa que nos une todas las noches, que los lunes y los miércoles es trasnoche paranormal, que los martes como hoy, porque estamos en vivo, porque hoy es 8 de enero de 2019, porque son las 10 de la noche y 12 minutos, porque ya hay un montón de gente tuiteando con este hashtag, numeral Bebana es RTT, numeral Bebana es RTT. Como siempre, como este ritual radiofónico te tiene acostumbrado o acostumbrada, te empezás a reportar desde qué lugar de la Argentina estás escuchando la radio esta noche. Y con esta frase que venimos diciendo ya, incluso desde el año pasado, desde las emisiones de prueba, desde el fin de año que compartimos juntos, ahora la radio es tu celu, o sea, ya no hay un dial, ya no hay una frecuencia, no hay intermediarios, no hay interferencias, no hay que preocuparse por cómo hago para escucharte si estoy en una provincia o en otra. Lo único que tenés que hacer es bajarte la app, Bebana Radio. Vas a tu App Store, a tu Google Play, Bebana es compelar que las dos veces, Bebana Radio, Bebana Radio, te la bajás al teléfono y listo, das play y ya tu teléfono es la radio. Pero además estamos en vivo, bebanaradio.com. Sí. Vas a... Uh, uh, hála los saludos, hay mucha gente en el estudio, ¿eh? Te metés en www.bebanaradio.com, www.bebanaradio.com. Tommy, ¿manejás internet vos? Sí, pero solamente las páginas para niños. Te ponen el control parental para que no vayas a las cosas porno, ¿no? Sí, mamá. Para que no busques cosas de darte. Sí, mamá me puso así para que no me meta y papá me sacó el celular porque a él le mandan fotos. Ah, a los grupos de WhatsApp, ¿no? A papá le mandan todo, sí. Tommy es el único chico que tiene permiso para estar en la radio a esta hora, ¿no? Porque los pibes no pueden estar en la radio. No, pero hablé con la ministra. ¿Cómo? ¿Bullrich? Con la ministra Bullrich. Y me di... Está un poco escabeada. Me dijo, sí, sí, dale, sí. Que flote todo, carajo. Bueno, este personaje a mí me da miedo. Les voy a decir la verdad. El personaje este, de todos los personajes que hace Trucel, este me da miedo. Porque yo lo veo a él. No veo a un nene como vos que te imaginás ahí del otro lado. Yo lo veo a Trucel. Señoras y señores, Mauro Trucel con nosotros. Gracias. Oh, muchas noches. Buenas gracias. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo es vernos, qué lindo es estar. Qué bueno reencontrarse, Trucel querido, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Tenía muchas ganas y no tenía plata, así que, digo, estaría bueno. Todo no se puede, además. No, claro, como no tenía plata para sacarme las ganas, digo, voy a la radio. Voy a la radio, volví a un rato. Voy a la radio. Che, quiero decirles que estamos en vivo por BebanaRadio.com, www.bebana.com, que estamos en los estudios de Radio Tren Topic. Y también estamos saliendo al aire, obviamente, en Duplex. www.radiotrentopic.com.ar Dos opciones, en realidad miles de opciones para escucharnos, pero te doy las dos fuertes de la web. www.bebana.com, www.bebana.com o www.radiotrentopic.com.ar www.radiotrentopic.com.ar Ahí en vivo. Si no te bajás la app de Bebana Radio, y ya nos tenés en tu celu y nos llevas a todos lados. Che, antes de seguir charlando con Mauro, con Taza y saludar a todo el equipo, de verdad te quiero agradecer personalmente, no solamente por lo del Tren Topic, por la tendencia de ayer del primer puesto, que obviamente nos pone re contentos, que nos apasiona porque de alguna manera nos muestra que la magia está intacta y que vos tenías tantas ganas como nosotros de volver al aire. Pero te quiero agradecer personalmente por el apoyo. Vos sabés que este programa y esta nueva temporada de la noche night y de la trasnoche paranormal es totalmente una iniciativa a pulmón. Es una iniciativa independiente, autogestionada, con el amor que le tenemos a la vocación que cada uno tiene. No te voy a mentir, cada uno de nosotros tiene otros trabajos por los cuales gana dinero. En mi caso yo agradezco siempre que tiene que ver con la locución, con la radio, pero esta fue una decisión personal de decir, sí, este programa vuelve, este programa no queda archivado y este programa va a estar al aire porque vos querés que esté al aire. Y me parece que no me equivoqué y te lo agradezco que hayas manifestado tanto afecto, porque lo que se lee en los mensajes de WhatsApp, yo leo todo, todo lo que me escriben a mis redes en arrobahectorlocutor en Twitter, en arrobahectorlocutorok en Instagram, todo lo que escriben con el hashtag que el de hoy es numeralbevanaesrtt, numeralbevanaesrtt, ahí leemos todo. Y todo lo que escribieron a través de los mails, digo, todas demostraciones de afecto. Y por otro lado, mucha gente que ya también nos está apoyando con su suscripción, de hecho, es lo que te pedimos, ¿no? Para poder llevar adelante esta idea, de verdad, necesitamos que nos des una mano. Por eso le pusimos un número simbólico de 100 mangos por mes, que sabemos que no te va a alterar el presupuesto, que cada vez compras menos cosas con esos 100 mangos, pero a nosotros nos ayuda un montón, porque gracias a ese aporte vos no solamente participás de un montón de sorteos, de premios, sino que también vas a poder interactuar con nosotros y acceder a todo el contenido de la plataforma. De hecho, ya está colgado en bebanaradio.com el programa de ayer, el de la trasnoche paranormal, completo, exclusivo para los suscriptores. Esa es un poco la idea, ¿no? Que el que se suscribe tenga ese contenido extra, la posibilidad de escuchar completo el programa on demand en otro horario o descargárselo y escucharlo sin conexión, ¿no? ¡Ay, qué buena idea! Hola, Homero, ¿cómo anda? ¡Ay, todo bien, amigo mío! ¡Qué bueno estar aquí en la radio! Homero viene porque hoy también hay simzología, ¿no? Me imagino. ¡Qué bien! ¡Ay, simzología! Vamos a estar con el Taza más que loquetas. ¡Sí, señores! Estamos todos. O sea, hay muchos personajes. Si te decía, con ese aporte de 100 mangos, de verdad podemos llevar adelante este proyecto. Si te querés suscribir, nos das una mano. Además de todos los premios y de acceder al contenido, lo principal es que nos ayudás. Si querés ayudarnos, vas ahora a www.bebanaradio.com. El botón de suscribirse, listo. Le das ping ahí, lee todo lo que está explicado y nos das una mano, ¿ok? www.bebanaradio.com. Tengan paciencia porque les va a llegar una clave y un usuario para loguearse en la plataforma. Tengan paciencia porque hay una especie de delay entre que te suscribís y te llega, pero solamente pasan un par de horas, ¿ok? Te suscribís en www.bebanaradio.com, en el botón de suscribirse. O vas a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. El tuit que está fijado tiene el link para que ya te puedas conectar con nosotros. Bueno, vamos por parte. Agradecerle a la gente de Radio Tenetopic, a Gonzalo y a Jessy, que están con nosotros, como siempre, apoyándonos. Gracias totales. Agradecerle a May Martorelli que está llegando. No le voy a mentir a la gente. Mayra está en Intratables, por lo tanto está al aire en América. Termina y viene para acá ya para sumarse a la trasnoche, a la noche night y a esta fonoterapia. Agradecerle también a... Pónganse aplausos, chicos. En la puesta al aire de Radio Tenetopic, de Bebana Radio, Alan Rodas. Sí, señor. Bienvenido a la Argentina, Alan, querido. Con todo el circo. Se pone la ovación, se pone el chabón escupiendo fuego. Con todo el circo. Está también... ¿Cómo? Con todo el circo, Rodas. Sacá todo, sacá todo, porque es un muy buen chiste que se lo van a perder. ¿Cómo? 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 Alan Rodas. Hinchado a los huevos que le hagan ese chiste siempre. ¿O no? Lo primero que te dicen, oye, che, ¿y el circo cómo anda? Mándame un saludo al hombre de bala. A la mujer barbuda. A la mujer barbuda, al hombre elefante. Bueno, no solamente tenemos un operador, tenemos dos, señores. Porque este programa sale al aire por dos radios al mismo tiempo. Y porque este programa tiene dos operadores. Nico Simori. ¡Bravo! Sí, señor. Hay más gente que está laburando para este programa en vivo. Está. Le vamos a dar un aplauso. Me hubiera gustado que arranca dentro del estudio, pero todo no se puede. Así que está atendiendo los teléfonos. Está a tres manos. ¡Taza con nosotros! ¡Bienvenido a la Argentina! Vamos, Taza, querido. Sí, señor. Y tenemos un productor maya que con Taza no da basto por Taza. Porque dos opciones. O se baña o viene a laburar. Por ahora está eligiendo venir a laburar. Nosotros estamos tratando de que alterne. Que un día se baña y un día venga. Pero mejor que venga a laburar. Así que tenemos también en la producción a Marcos Serrao Gómez. Por favor, le damos un aplauso a Marcos Serrao Gómez. Sí. ¿Puedes saludar a tu público, por favor? Porque hay gente que ya lo conoce a Taza y quiere conocerte a vos también. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Vos te bañás un poco más seguido que él? Me da la impresión. Sí, sí, porque si no... Es más o menos. Al tener tanta barba, si no, es incómodo. Sí, hablando de la barba y hablando de mostrar, ¿no? Ahora te dejo a vos para el final, Trucel. Estamos transmitiendo también en vivo por Facebook. Así que si lo quieren ver, se puede correr un poco la cámara para que lo vean al barbudo de Marcos Serrao Gómez. Estamos en mi Facebook, www.facebook.com barra Hector Rosy Locutor, con doble s, Rosy. www.facebook.com barra Hector Rosy Locutor. Ahí estamos en vivo en Facebook Live. Saludá a tu público, por favor. ¿Cuánto hace que sos productor de radio? Es una tormenta de facha. ¿Cuánto? Tres años. Tres años, loco. Y nunca te cortaste la barba, por lo que vemos. No, no, barba tengo hace un año nomás Aunque no lo crean ¿Por qué esa barba tan larga, loco? No te lo digo mal, ¿eh? No, por favor Yo soy muy fanático del sultán Del sultán Solema Mi sultán, no se enoje, por favor Si mi sultán, la sultana está esperándolo Presiona esa barba, loco Da impresión fuera de jodas, ¿eh? Sí, sí, me lo han dicho ¡Ay, qué horrible! No pensaste en afectarte No, no, por favor ¿Cómo decimos esa palabra? En presencia de mi barba Tenemos entonces, somos nosotros los que somos la piedra Tenemos al otro con rasta, este con barba No hay una persona acicalada Yo le quiero decir que cuando lo vi Fue como un déjà vu, así Volver a vivir Me acuerdo cuando iba a verlo a Dolina Y arrancaba con Dorio Está igual que Dorio Es Dorio en la época de Rolando En esa época En esa época, hace 20 años Es Dorio en esa época Bueno, muchas gracias Tendré que yo se entienda Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señoras y señores Todas estas voces salen de una persona Quedate porque vamos a hacer una foto Todas estas voces salen de una persona talentosa Actor, humorista, imitador, locutor Y además un fenómeno Mauro Trucel Arroba Mauro el imitador Muchas gracias, muchas gracias doctor Muchas gracias Felicidad señora mamá por ser chiquito Usted tiene pirineta Oh, pirineta ¿Cómo arrancaste 2019? Impresionada En casa Con la flia Arrancándote los huevos No No, entre otras cosas Pero Sí, con una mano Bien Con las otras no Porque vos sos del campo Somos del campo La vida y el canto Era el otro Pero no importa Y el campo ¿Dónde pasaste la fiesta? En San Antonio de Areco San Antonio de Areco Sí, sí, sí Muy tranquilo Relajado Poco petardo Mejor, che Basta de pirotecnia Bueno, depende Según lo que signifique para vos petardo Por eso Bueno, es verdad Tenés razón Pero yo soy casado Pero claro ¿Y qué? ¿Los casados no? Sí, está bien Ah, vamos a tomar la leche Te dice que no cambia Siempre la misma explosión Siempre te hago Tiro en la misma canita voladora yo Claro Siempre la misma Está bien Pero bien, bien La verdad que Muy contento En familia Muy contento Y levantaste la copa ¿Y por qué brindaste? Por la paz del mundo Ah, me entiendes Algo en serio No Yo he brindado Porque todo lo que Viste que todos piensan Lo que va a venir Va a ser mejor Ajá Pero yo agradecí Que lo que fue pasando Durante el 2018 No fue tan malo Bien Porque siempre hay algo Para Creo que hay que aprender A modificar un poquito El pasado Ajá Cuando las cosas no te salen Tal como vos querías Aprender a modificar Un poquito el pasado También En tus recuerdos Y en tus memorias Acordarte de las cosas buenas Y de esas cosas Sacar energías Para que lo que venga En lo que va a venir Digamos Sea mejor En el 2019 Realmente sea estupendo Pinto un poco el bajón ¿No? No ¿Vos decís? No, no Te lo pregunto No, no, no Para nada Al revés Yo digo que En ese momento Me pongo serio Porque si no Sigo hablando pavadas Si vos me dejas Yo sigo con este tono Y sigo metiendo chiste Olvidate Se vos Se vos Por eso Justamente Tratamos de encararlos De la mejor manera Y como soy Diácono Voy a la iglesia Nueva Apostólica Ya que nuestra taza De este lado Te lo decimos Me cargas vos Hice la oración A las 12 En vez de agarrar El año nuevo Este Brindando Chupeteando Lo que fue Hicimos la oración Y después de hacer la oración Y agradecer Por el año nuevo que venía Recién entonces Después si brindamos Muy bien Muy bien Señoras y señores Es Mauro Trusel Te vas a quedar Obviamente todos los martes Y vas a venir Lo tengo que aclarar Desde ahora Porque los viernes Es como media jornada Lo tuyo Los viernes Hace mitad radio Mitad shows Este Curros Y esas cosas Donde me llaman Voy Arroba Mauro el invitador Me encuentran fácil Y la mi celu 15 56 24 89 58 011 Buenos Aires 15 56 24 89 58 Me contactan Me llaman Voy al casamiento El cumpleaños Al bar misba Este Si tenés que dejar A tu señora Solo un tiempo Me avisás Ah mirá Porque ahí no voy No me gusta Meterme Ah Bueno Todo mentira Y lo pueden contratar Eso es lo único cierto Si eso es lo bueno Que podemos hacer shows Y divertir a la gente Con muchos personajes No soy solamente Esta cara bonita Si señores Bueno Hablando de caras bonitas Estamos en vivo Vamos a un repaso Rápido Estamos en vivo Por Radio Tren Topic En vivo por Bebana Radio Se bajan la app De Bebana Radio Se suscriben los que nos Quieren dar una mano Es muy fácil Vas a por ejemplo Vas a mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor OK Por la cual ahora estoy Haciendo un vivo Arroba Héctor Locutor OK Te metes en mi Instagram En mi biografía Hay un link Tocás ahí Está todo explicado Te suscribís a Bebana Radio Y sos parte de este programa Y nos apoyás O si no Por Twitter Hoy usamos numeral Bebana SRTT Numeral Bebana SRTT Como siempre Como ya es una cábala De este programa Te invitamos a reportarte ¿Desde qué lugar de la Argentina Estás con nosotros Ahora escuchando la radio En qué provincia En qué pueblo En qué localidad En qué barrio O en qué país Estás ya esperando La noche de los cuernos La noche de la fonoterapia Una foto Los que se animen A hacer una selfie En familia Solos Laburando Mostrándonos el paisaje Que ven por allí Un cartelito Que diga Hoy usamos numeral Bebana SRTT Numeral Bebana SRTT La gente me preguntaba ¿Qué es RTT? Bebana es Radio Trend Topic Es por ahí Bebana es Radio Trend Topic Así que usamos numeral Bebana es RTT Numeral Bebana es RTT En vivo en mi Facebook www.facebook.com Barra Hector Rossi Locutor ¿Cómo lo siguen A Mauro Trucel en redes? Arroba Mauro el imitador Facilísimo Arroba Mauro el imitador Ahí me ubican Hasta Me hice un TikTok esta semana Así que estoy como loco Muy bien Muy bien Un TikTok es una red social ¿No? Es una red social Donde uno graba videitos Lo sube La gente te sigue o no te sigue Creo que tengo un seguidor Estoy un bárbaro Vamos con todo Y es uno que se equivocó Si se equivocó Estaba buscando otro invitador Y me puso a mí Recién me inscribí Muy bien Che vamos a presentarles Estoy transmitiendo Además por el Facebook Que ya lo vieron ahí En mi Instagram Arroba Hector Locutor Ok Después queda este video Vamos a presentarle A nuestro nuevo productor El Taza está Detrás de cámara De cámara Está ahí atrás en la producción Pero está Marco Cerrado Gómez Es el hombre de la barba más larga del mundo Es bastante larga Esa barba ¿Podés saludar a tu público? Que larga la tiene ¿Cómo Alessandra? Que larga que la tiene ¿Verdad? Está muy bien bonita Muy cuidada Se nota que se la ha recortado También alguna vez O sea que debe ser de la cole Porque estamos por aquí Por Villa Cresco Exactamente Tiene poderes sexuales Como bien de Che Che me está dando como cosa A la charla Te digo la verdad Está bien Vos preguntaste Tiene poderes sexuales Y se tocó la barba Y se relamió Vos preguntaste Vos preguntaste Está bien No raspa No, no raspa Mucho ¿Truce quiere preguntar algo? No Me da un poco de impresión Las únicas veces Que yo he tenido cerca Algo así Es cuando mamá Lava con viruta Los platos Las únicas veces Que tuve sexo Con hombres Con barba Empecé a seguir por otro lado Bueno Como a veces Algunos pelitos Se caen Suelo juntarlos Para tener viruta Pero claro Tener viruta gratis Claro, exactamente Con el precio Que está la viruta Sí, señor Bueno, Marcos Te va a tocar laburar Loco ¿Sabes cómo es el programa de hoy? Sí Se lo contamos a la gente Hoy es fonoterapia Es la noche de los cuernos Y hay que empezar a postularse La fonoterapia Es la mezcla De la terapia Y el teléfono No, en serio No tienes mucha ciencia Ah, mirá Pero la terapia de la vida La terapia No ir al psicólogo Al psiquiatra La terapia De los amigos De la familia Te llaman por teléfono Un amigo Te cae un mensaje De whatsapp De un amigo Dos de la mañana Che, estoy mal Me separé ¿Qué haces vos? Estás en tu casa Y te dice Che, vamos a tomar una Vamos a comer una pizza Si estoy en casa En San Antonio Areco Le digo Bueno Nos vemos la semana Le digo Claro Te veo en la semana No Pero sí, sí Si estoy acá ¿Cómo no? Me copo Y nos vamos a un barcito Y charlamos un rato largo Bien Pero paga él ¿Eh? Paga él Y porque Paga el que te dé trombo Mínimamente Sale más barato Que el psicólogo Está bien Si a vos te parece así Yo por lo general Pago yo Porque me da pena Me da pena el tipo Que ha sido traicionado Ah Este lo dice Porque él ha sido traicionado Ya lo contó en otra temporada Este Con un baterista Lo engañaron ¿No? Con un baterista Sí Dicen que el chaval Andaba al palo Sí Fue el baterista De la mosca Lo quiero decir públicamente Que Le arrastró el ala A la que era En ese momento Mi no La arrastró el ala No La levantó En vuelo Sí pero Es como las palomas Usted sabe Las palomas Lo hacen en el aire Este ¿Cómo? Hay ciertos animales Que lo hacen en el aire Mira Y bueno Y me Bueno Me hurtó la prenda Me hurtó la prenda La presa Bueno Este Como todos somos cornudos Nosotros partimos de la base Que todos somos cornudos Por eso Hacemos este programa Y no Podría ser fácil Esto de Arengar Y creernos Los piratas De la falta Si somos todos piratas No Somos todos cornudos Al revés Y vos que estás del otro lado También Y abrimos la fonoterapia Para darte una mano Para Consuelo de Corneta Corneta Digamos Por eso te queremos invitar A ser parte Para que te postules Como uno de los casos De la noche De fonoterapia ¿Qué tiene que tener Un caso de fonoterapia Para que lo elija la gente? Porque en realidad Vos elegís Del otro lado del parlante En algún lugar Hacemos una votación Y vos elegís El caso de la noche ¿Qué tiene que tener Para vos Un buen caso de fonoterapia Mauro? Y un buen caso de fonoterapia Tiene que tener Una traición Inminente O una traición Sospechada Digamos O sea Alguien tiene que llamar Y decir A mi me parece Que ese chabón Que dice Que es el amigo No es el amigo O ese que dice Que es el profesor Bien Le anda Haciendo michimichi O ella Que dice ¿Vos sabés que me parece Que mi marido Con la secretaria? No Claro Tiene que haber Una indicación Digamos Un mensaje Encontré un mensaje En el celular Y el mensaje decía Este Por adelante sí Hoy sí Claro A mi Para mi es algo Che que bueno Que quedaron los banners Detrás mío está el banner Compartido De Bebana Radio Y Radio Trend Topic Se queda reflejado En la transmisión De Facebook Y en el Instagram También Un abrazo A todos los que están Ahí en Instagram Laura DJ Colo Saludos para Mauro Trucel Para Taza Para el productor Barbudo Ya que no vas a tener Nombre Vamos a ser El productor Barbudo A todos los que están Ahí del otro lado La fonoterapia Y en este caso El tema de los cuernos Y los mensajes de Whatsapp Para mi tiene mucho que ver No sé que opinan ustedes Y vos que estás del otro lado De paso Como quien no quiere la cosa Te cuento que somos La quinta tendencia De Argentina Numeral Bebana es RTT Numeral Bebana es RTT Trending Topic Nacional 5 En la República Argentina Con media hora de programa Gracias a todos Mira Aliendro no se va Es el puesto 1 Martes intratable El puesto 2 La protegida El 3 Bendito Beto Que es casera Le mandamos un abrazo El 4 Y el quinto somos nosotros Bebana es RTT Bebana es RTT Con el hashtag Podés interactuar Para mi los mensajes de Whatsapp Los emojis Son los que pueden generar quilombo Digo O sea a tu mujer A tu marido A tu novio A tu novia Le llega a las 3 de la mañana Un emoji El corazón latiendo Y es una mujer Si es una mujer Que vos no conoces Ya es para quilombo Va al revés O un chabón No se que te pasa a vos Querido Marcos Le llega a tu pareja Un mensaje Que no dice nada Porque es un corazón latiendo O sea No es que hay un texto Promiscuo ni nada Un corazón latiendo De alguien que no conoces Como te cae No no Claramente me cae para el orto Te cae Claramente Perfecto Claramente me cae mal Y si le manda el dedito Y el otro dedito No peor Yo empiezo a pensar cualquier cosa Si no empiezo a pensar cualquier cosa Puede ser un chiste Con una copesina Con una compañera Igual yo voy a pensar cualquier cosa Pero porque yo tengo mente chancha También Ah ok Es como Habla más de vos que de esa Si claramente Pero si Todos somos cornudos Todos somos cornudos Chicos Vamos a empezar el programa Si a ustedes les parece bien Si no tienen nada más que hacer Estamos en vivo Hay fonoterapia Empezamos a postularnos Todos los que quieran ser parte De la fonoterapia Los que sientan Y mi caso es para contar Por ejemplo Sospechas que te engañan O te estás enamorando de alguien De un compañero de laburo De un compañero de facultad De un vecino De una vecina O te querés separar Y no sabés como decirlo Porque también es otro De los temas fuertes Estoy buscando un novio Para mi mujer Hola Adrián Suárez ¿Qué tal? ¿Cómo estás querido? Adrián querido Novia para mi mujer Esa historia es buenísima Después te terminás enganchando De nuevo Me acuerdo que Suárez te choré a todos Fue fuerte Fue fuerte Fue fuerte Sí, sí Lo llevo para Polka A todos Y usted en su vida personal ¿Cómo está? Ahora en este momento No tengo la menor idea No tengo la menor idea Perfecto Porque está acá Con nosotros Claro Bueno, cualquier caso Que roce el tema de parejas Y eso Puede ser un caso de fonoterapia ¿Cómo te postulas? Ya mismo En este instante Abrimos el Whatsapp De nuestro programa Agéndalo 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 En un audio Hola Héctor Hola Mauro Hola Taza Quiero ser el caso de fonoterapia ¿Por qué? Y nos contás por qué ¿Ok? En un minuto No más Así podemos poner Varios y votamos 11 27 84 107 3 ¿Por qué querés ser vos? ¿O por qué creés vos? Que podría ser tranquilamente Un caso de fonoterapia Esta noche 11 27 84 107 3 Por Twitter Numeral Bebana Es RTT Numeral Bebana Es RTT En este programa Además de la fonoterapia Va a haber Simzología Con Taza En vivo también ¿Estará Menem perdido hoy? Bueno Hola Carlos Si usted me necesita De alguna manera Yo no tenía No tengo ningún problema Está un poco encorvado Carlitos Pero es por Es la humedad ¿no? Es la humedad Es la humedad Que dicen acá No Para nada A lo sumo Estoy escuchando acá Un choque Engurruchado y corriente Acabo de chocar un auto Desde que empezó A lo sumo Seré Si soy piedra Soy piedra pome Porque me la gasto toda Vamos todavía Carlitos Vamos todavía Carlitos Hay muchos personajes Porque también El año pasado Fue furor Antonio Gazaya Yo te voy a decir algo Mauro Nosotros somos O adivinos o piedras Porque Los tres personajes Que hiciste el año pasado Que fueron furor De la noche Los tres tuvieron un quilombo Hiciste a Menem El hijo casi se va de gira Menos mal que salió todo bien No jodo con eso Pero hiciste a Menem Fue protagonista Hiciste a Gazaya Enojado Y tuvo un quilombo bárbaro Que se bajó de la obra Del teatro de Carlos Paz Un bardo total Hiciste a Pipo Chipolati Y casi iba preso Porque estaba falsificando La jubilación Estaba churriando De la madre De la madre O sea Los tres personajes Fueron En los últimos meses Protagonistas Con Gazaya Enojado ¿Sabes a quién tenemos que llamar? A Peter Alfonso Viste que se le bajó de la obra A Peter Que quiere ir ahora Que Gazaya quiere volver ¿Está Antonio Gazaya? Hola, ¿cómo está? Sí, señor Antonio Gazaya Con nosotros En la noche night Gracias, gracias Por esta oportunidad Yo de alguna manera Si pueden conectarme con Peter Me gustaría charlar un poco Ver la manera de regresar ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no arregló por la guita? ¿Qué carajo pasó, Antonio? No, en realidad Me querían poner Viste que los muchachos nuevos La gente nueva por ahí No tiene idea Del respeto Que se le debe A la gente que hace teatro Hace tanto tiempo Tiene razón, Antonio Y de pronto Me querían poner En el mismo camarín Sí Que otras cuatro personas Y yo no estoy a esta altura Para andar compartiendo camarín Con nadie Tiene razón Y andar poniéndome en bola Antes de ponerme la bola Porque vi el personaje Antes de salir a escena Delante de nadie Tiene razón, tiene razón Además con esto de los teléfonos Querían que compartiéramos fotos Mientras nos estábamos cambiando A mí me parecía todo demasiado Demasiado Por eso yo me calenté un poco Y dije así no No se enoje acá No, no, está bien Héctor Pero un poco me caliento también acá Porque acá ¿Cuántos somos ya dentro del estudio? Hay un montón de gente Hay un montón de gente atrás también Estamos trabajando No parece Pero estamos trabajando Taza, bañate Taza Ahora viene Taza Están pidiendo por Taza Allá viene Taza Perdón pero estamos con Dale una mano por favor Gracias querido El productor Barbudo También con nosotros Esto es en vivo 10 de la noche 37 minutos Bueno Ya te contamos que se viene La simsología Ya te contamos que se viene La fonoterapia en vivo Y le quiero agradecer A los amigos de Cimao Restaurante La mejor gastronomía De Villa Crespo Están en Avenida Corrientes 5501 Cimao Restaurante Che Le pregunto a la gente De Radio Trentopic El 12 de febrero Es mi cumpleaños Y nosotros Siempre Cuando estábamos en pop Lo que hacíamos Era festejar el cumpleaños En la puerta de la radio Y venía la gente Y hacíamos quilombo Podemos hacer algo En Cimao Restaurante Para el día Después vemos Que cae Creo que es Marte Podremos hacer algo E invitamos a la gente Que quiera ir a la esquina De Cimao Que saca la vuelta Acá a una cuadra de la radio Y transmitimos desde ahí Por teléfono Como la vuelta Se puede Listo Entonces después les cuento Sobre todo para los amigos De Twitter Luz Chip Y todos los que siempre escriben Que querían juntarse Por el día del cumpleaños Vamos a volver a nuestro ritual Juntarnos en la esquina Pero en este caso En lugar de la esquina de la radio Va a ser en la esquina de la radio Estamos en Gurruchada Al 400 Nosotros acá en el estudio A metros de Avenida Corrientes Así que nos juntamos Allí en Corrientes Y Gurruchada En el restaurante Y hacemos el programa Desde ahí ¿Ok? Che Mucha gente en Twitter Lily Riquelme Buenas noches Héctor Que lindo volver a escucharlos Numeral Bebana SRTT Saludos Desde Bahía Blanca Numeral Bebana SRTT Dice Noelia Stone Hola Noelia Tantos años Arielita dice Ja 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 Mauro Limitador Me encanta Gazaya Sos un grosso Numeral Bebana SRTT Gracias por llamar Gracias por escribir Vamos Antonio Facu Gardón presente también Yamil Desde San Salvador de Jujuy Barrio del Chingo Escuchando el programa Numeral Bebana SRTT Está Daniel Fabián Rojas Nuestro tachero amigo Numeral Bebana SRTT Todos conectados Y vos también Si querés tuitear una foto Reportate en qué provincia En qué barrio En qué pueblo Contanos todo Numeral Bebana SRTT Me vuelvo loco Bebito apareció Menem Aguante un peso Un dólar Aplauso Numeral Bebana SRTT Te dice Yo les mando mi abrazo Y mi corazón Un peso Un dólar Porque yo fui el padre De esa criatura La convertibilidad Este no Ese fui yo Ah Domingo No importa Era yo el presidente Y yo era el ministro de economía Era una decisión compartida No se peleen acá No nos vamos a pelear Nunca nos llevamos bien No nos vamos a pelear ahora Es verdad Carlito Da ternura Menem Numeral Por las dudas no había que nombrar Numeral Bebana SRTT Numeral Bebana SRTT Che Y agradecerle a A los amigos de Abuela Maruca Comidas Caseras Dieguito nos sorprendió hoy Con empanadas Tucumanas de carne Cortadas a cuchillos De pollo Caprese, verdeo Queso, humita 300 pesos a la docena Loco Estoy engordando ya Escrito Abuela vamos a engordar todo Porque está riquísimo Vamos a engordar todo Me comí todas las empanadas Pero mire ¿Cómo? Me comí todas las empanadas Tenemos opciones gourmet Ensaladas gourmet 90 pesos Menú del día 100 mangos Todas las comidas Son elaboradas en el día Con materia prima De primera calidad 100% casera Hablamos de Abuela Maruca Comidas Caseras En Instagram es Arroba Abuela Maruca Comidas Caseras Todo junto Arroba Abuela Maruca Comidas Caseras El Whatsapp 11 66 13 07 64 11 66 13 07 64 Y el teléfono directo 48 56 75 58 Un abrazo a los amigos Maruca sos vos Maruca Te mando un beso Maruca Hablando de teléfonos Estamos en vivo Y además del Whatsapp 11 27 84 107 3 Hay un teléfono directo Anotá los directos de la radio Los directos Para salir al aire En esta fonoterapia 48 56 5 2 7 2 48 56 5 2 7 2 O 48 57 26 70 48 57 26 70 Un llamadito Un saludo Nos contás algo lindo Todo por el teléfono Todo por el Whatsapp 48 56 5 2 7 2 48 57 26 70 Che hay que agradecerle A mucha gente Perdón Estos primeros días Van a ser de mucho agradecimiento Quiero agradecerle A los amigos De La Brújula 24 En Bahía Blanca Estamos al aire En vivo En Bahía Blanca Para todo Bahía Blanca Por el 93.1 De La Brújula 24 Que están tomando Esta transmisión Un abrazo A los amigos De La Jeta.com En Tucumán Que también están Retransmitiendo el programa En Catamarca Radio Adán Quiroga 97.9 En Las Heras Provincia de Santa Cruz En FM Ciudad 107.9 Estamos en Cruz Alta Provincia de Córdoba FM Play 92.3 En Neuquén Capital Activa 91.1 Y también en Puerto Madre En Chubut FM Patagónica Online Todos ellos Además de Bebana Radio Además de Radio Tren Topic Todos en vivo Nos están poniendo al aire Gracias totales Por estar ahí Del otro lado Che 10 y 42 Respiramos con una canción ¿Tienen ganas? Ah sí Por favor Le agradezco Y quiero agradecerle Hablando de De dar estas gracias A los amigos de Pop Art Porque nos presentaron El nuevo material de Indios Que estaban lanzando Su nuevo videoclip Perdiendo la cabeza Indios cerró un 2018 Con mucha expansión Que lo llevó A toda la banda A girar incansablemente A bordo de su disco Asfalto Con presentaciones en salas Y en algunos festivales Más importantes Como Lollapalooza Argentina El Taitacunan De Perú Hermoso ruido Cosquín Rock Bueno Una locura En Guadalajara En Bogotá Estuvieron en el Personal Fest De Asunción En Ciudad de México Son los amigos De Indios Que presentan Su nuevo corte Se llama Perdiendo la cabeza Indios Que se van a presentar El domingo 10 de febrero En Varadero Rock Ahí van a estar en vivo Y el domingo 3 de marzo En el Cosquín Rock De Córdoba Le ponemos una canción Indios Perdiendo la cabeza Señores bienvenidos A la fonoterapia Relaja un poquito Numeral Bevana Es RTT Numeral Bevana Es RTT 11 27 84 107 3 ¿Cómo andás Héctor? La red está muy buena Catablo de Benavides Soy Aldo Saludos y Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Buenas noches Héctor Acá Matías de Merlo Escuchándote ya Que bien che Que bien Se lo extrañaba A Mauro A Trocel Ahí con sus voces A Menem Al chiquito ese Diabólico Con ustedes Héctor Rosy Si somos muchos No somos locos Pero estamos todos Re locos Si me preguntas Por qué de todo Te reís Somos payasos Los ponemos la nariz Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos Re locos Soy el Yona Ingeniero Pablo Noves Avante Vivan a radio Amo Héctor Laura Héctor Te va a agarrar Chucky Todo loco No pasamos a ninguno Un psicotécnico Yo creo que no Y eso es lo que me preocupa Yo soy de la teoría Que todos deberíamos Hacer el psicotécnico Todo para todo Vos hiciste algún psicotécnico En algún trabajo Perdona ¿Tuviste algún trabajo En blanco Blanco Legal Legal Un par Uno cuando era todavía pibe ¿Cuál fue tu primer trabajo? En un laboratorio De análisis clínicos Mira ¿Qué hacías? Estaba de maestranza Hacía de cadete Limpiaba Acomodaba Pero además Cambiaba la lamparita Este Pero te tenían en blanco Digamos Sí Y aprendí Y aprendí a buscar el RH ¿Viste? Hacer el No sé qué es el RH RH positivo RH negativo Si sos Tu grupo sanguíneo Soy A o 0 O qué RH tengo Qué factor ¿Entendés? Ajá ¿Cómo te haces? Y era una Una tablita de En realidad un Un vidrio Raro Sí Un vidrio Qué raro Un vidrio Y entonces Tenés que poner los reactivos Y pones la sangre Y en el que En el que se cuaja Digamos Sí En el que reacciona Es el El que te marca O sea Lo moves Lo moves con la mano Así Y lo ves Es bien artesanal Bien artesanal Y lo marcás Y lo vas poniendo Y aprendí a hacer eso Y después No volví a tener un trabajo Así formal Siempre como monotributista Sí Hasta hace un par de años En la misma empresa que vos No te podés Sí Hay un quilombo ahí Me contaron Sí Este ¿Qué más? Le mandamos un abrazo Un abrazo a todos los compañeros Que están bancando ahí Haciendo el aguante Sí Estamos en vivo Bebana Radio Para todos los que llegan recién Si nos estás Yo lo todavía pensaba Y charlaba con Con Mike Que está llegando Y ya viene Taza también Que está en la producción Perdón No podemos hacer todo Ahora entra al aire Charlaba con Mike Que esto de la radio nativa Y de hablarle a una comunidad Te cambia un poco El paradigma De hacer radio En vivo Al aire En el aire Y te voy a explicar por qué Yo estoy muy acostumbrado A salir al aire En radios de aire ¿No? Entonces cuando vos Estás al aire En una radio de aire Vos le hablás a todo el mundo Y existe algo Que acá ya no existe Que es el Zapping O sea Vos en la radio de aire Estás hablando Y hay Zapping O sea Vos podés captar Un montón de oyentes Que no te conocen Y simplemente por hacer Zapping Se quedan con vos Porque le gusta lo que haces Acá no Acá te está escuchando El que te quiere escuchar Acá te está escuchando El que ya te conoce Claro Arrancamos O sea Cambia el paradigma Ya le hablamos a aquellos Que nos conocen Por lo tanto Vos que nos estás escuchando Y nos conoces Son nuestro soldado Necesitamos que le cuentes A un montón de gente Que no nos conoce Que existimos Que volvimos al aire Que estamos en Bebana Radio Que estamos en Radio Tren Topic ¿Cómo hacer para ayudarnos? Mirá Nos vas a ayudar un montón Por ejemplo Te doy ideas Tweeteando Numeral Bebana SRTT Y copiando el link De transmisión Miren Volvió Héctor Volvió la trasnoche Están en vivo Los pueden escuchar acá Antes eras un soldado En reserva Y ahora sos un soldado En actividad Si señor Ahora te toca pintarte la cara Color Esperanza Color Bebana Radio Color Radio Tren Topic Y salir a la cancha A pelearla Vamos a pelearla todos Loco Denos una manito Mirá Otra opción Es en tu Instagram Si querés hacer una historia Me arrobas Arroba Héctor Locutor OK ¿Cómo es tu Instagram? Arroba Mauro El Imitador Nos arrobas a nosotros Arroba Mauro El Imitador Arroba Héctor Locutor OK Si querés arrobar a la radio Arroba Bebana FM ¿Cómo es el Instagram de Tren Topic? Arroba Radio Tren Topic OK Arroba Radio Tren Topic también Arrobanos a todos Hacé una historia de Instagram Y por ejemplo Vos vas a decir ¿Qué puedo subir? Podés subir Y mostrarnos Cómo vivís Este ritual radiofónico Puede ser Una captura de pantalla De tu teléfono Con la app Puede ser una grabación Si por ejemplo Ahora nos estás escuchando En una compu Hay mucha gente que está con la compu Conectada con parlantes Ahí escuchando en familia Graba ese momento Muchos tienen Estos parlantes nuevos Que se venden Que tienen Bluetooth Entonces te pones Bluetooth en el teléfono La app Bluetooth en el parlante En Pardaz Y escuchás ahí Como si fuera la radio Hay otros que están Manejando En la ruta En un taxi En la ciudad Acá me llega uno Que dice Estamos garchándolo Mientras los escuchamos Un abrazo grande Qué lindo Chicos Lo felicito ¿Sabes que no se puede Escuchar radio y tener sexo? ¿Cómo que no? No ¿Al ritmo? No, no se puede No, no se puede Cuando habla Héctor Empujo yo Cuando habla Trucel Empuja vos Dale Solamente se puede Si es música Si es música Si no, no ¿Te distrae? Una vez me pasó Cuando era joven Fui a un telo Y en uno de los canales Antes no había Internet Claro Cuatro canales Eran radio Que ponían Aspen La 100 Y en una En un telo Bien falopa Que fue que no me acuerdo Donde era De los cuatro canales Tres no andaban O sea Le habían robado los botones No andaban Y el único que andaba Tenía una M Y el que hablaba era Sacato Era Seguimos En la madrugada Con canciones No Ah Te la bajaba mucho No Sacá esto Salvo que a vos te gusten Los tipos de borroca Pero que era el silencio Pero que era el silencio Le dije Pero que era el silencio Porque el sonido Es muy importante No, sí Tiene que haber una atmósfera Que acompañe Ese de Es importante Sí, sí, sí Escuchan Te están escuchando En la iglesia No te van a dejar Entrar el domingo No mezcleamos las cosas No mezcleamos las cosas Zodiaco No loco No te olvides ¿Qué tiene que ver El chancho con la inundación? Soy un ser humano también Y hago mis cosas Escuchame Hace mucho que estás solo Se nota Sí Tenemos que buscar Una novia para Tursal ¿Te gusta esta campaña? En lugar de un sol para los chicos Una novia para Tursal ¿Puede ser? Podría ser Podría ser ¿Qué tiene que tener Una chica O un varón Porque la verdad no sé Cómo es tu orientación ¿Qué tiene que tener Una pareja Para que vos avances? Dolina decía A mí me gustan las minas Que gustan de mí Para arrancarlo Eso es un montón Pero ¿Sabes qué? Me pasa algo Héctor Cuando conozco a alguien Sí Y se me apaga el sensor ¿Viste como era Autofantástico Que tenía el sensor adelante? Claro Cuando ese está prendido Todas me caen bien Pero cuando me pasa algo Con alguien de verdad Se me apaga el sensor No te entiendo Se me apagó el sensor Esta semana Vi a una chica Vi a una chica Y dije Ah Ya está Pero No entiendo No entiendo la metáfora Se me apaga el sensor Es que Cuando estoy enamorado Cuando me engancho con alguien Claro Que no la podés encarar O que no se te para Porque si me apaga el sensor Puede tener dos No sé No no Digo que Como que No sabes como encarar Estaba como loco Yo entiendes Estaba como loco Entraba esta marioneta Pobrecita Estaba como loco Ahora Conocí a alguien Y como que digo Ya está Si me da bolilla Es esta Pero bueno Igual Hagamos un sol para los chicos Hagamos Una novia para Trucel Por favor Somos Trending Topic 4 Loco en Argentina Numeral Bebana Es RTT El aplauso para vos Que estás ahí Del otro lado TT4 En Argentina Numeral Bebana Es RTT Qué noche Tete Lástima no me sale Numeral Bebana Igual Es un No Tete Lo puedo hacer Un poco Sin problema Viste que Tete Te habla toda Así Claro Numeral Bebana Es RTT Bueno Escuchen esto Vamos a abrir la fonoterapia Ya está todo listo Si quieren suscribir Nos ayudan un montón www.bebana.radio.com Botón de suscribirse www.bebana.radio.com Botón de suscribirse Pero antes de abrir la fono Gabriel Tortonese Es el amigo de Son Arcade Multijuegos Y en esta temporada Son Arcade Y la noche en ahí Te van a regalar Un super fichín Un videojuego arcade Con más de 16.000 juegos Para que vuelvas a ser chico Para recordar la época de oro De los videojuegos Todos los juegos retro Que se te ocurran Están ahí Podés visitarlo en www.facebook.com Barra Zona Arcade Multijuegos Darle un like Podés ir a Twitter.com Barra Zona Arcade Games Si no Directamente En Mercado Libre Usuario Zona Arcade Zona Arcade El Whatsapp Es el 11-68-92-6917 Y vamos a sortear Dos máquinas Arcade Entre los suscriptores De Bebana Radio Una máquina Arcade Se va en marzo O sea En dos meses y pico Y la otra máquina Arcade Se va en diciembre De 2019 La sorteamos entre todos Los suscriptores De La Noche Night Así que Suscribite www.bebanaradio.com Y te suscribís Como esto es algo cerrado Para un grupo de gente Que solamente nos escuchan Los amigos acá Si Somos dos amigos Somos un club Somos un grupo de amigos Un club de amigos Mi mamá y mi papá Se pueden suscribir Obvio Porque nos están escuchando En San Antonio de Areco Y dice Yo quiero el jueguito En casa Quiero el arcade Se llama en tu mamá y mi papá Mario y Oscar Mario y Oscar Mario y Oscar Le mandamos un beso grande Si obvio que se pueden suscribir Perfecto Entonces Vamos con todo El que se suscribe El que pone los 100 mangos por mes 100 mangos por mes Tiene acceso Tiene acceso al sorteo Si señor Como vos tenés acceso A ser uno de los casos De fonoterapia de esta noche Bueno ¿Están todos listos y preparados? Si Yo tengo la oreja lista Estamos preparados Estamos listos Para dame un segundo Que vamos a organizar Porque tengo que anotar En mi iPad Dame un segundo Voy a anotar acá A la vieja usanza Vamos a hacer la votación De los casos De fonoterapia Y voy a abrir una encuesta En mi cuenta de Twitter Que es ArrobaHectorLocutor Para que votemos entre todos Esto totalmente Es democracia pura Porque votamos de verdad En Twitter ¿Cuál es el caso de la noche? Con la democracia Se vive Se come Y se educa Un cornudo a la derecha Si señor Alfonsín Vamos a votar Hay tres casos preseleccionados Entre nuestros productores Marcos y Taza Ya viene Taza al aire Se están rotando Laburo un poco cada uno Bien Tres casos preseleccionados No sabemos Con Trucel No sabemos nada Porque estuvimos Estos 57 minutos Robando Digo Haciendo el programa Estirando Para que ellos puedan Elegir los casos Bien Así que nos vamos a sorprender Como vos En vivo ¿Vos estás listo? Yo estoy acá ¿Preparado? Yo también estoy listo Yo voy a opinar Vamos Antonio No soy Pino Si señor Caso que se postula Los vamos a descubrir juntos Caso número uno Que se postula Señor director Alan Rodas Por favor adelante Hola Héctor Hola Héctor Hola chicos Soy Eduardo Soy animador de eventos Bueno te comento Me gustaría hacer el caso De fonoterapia Porque estoy sintiendo Que mi novia está distante O sea Seguimos haciendo el amor Seguimos haciendo muchas cosas Pero La noto más fría Como si estuviera pensando En otra cosa A veces creo que Pinza en otro hombre Cuando está conmigo Me pongo a pensar Esas cosas Y digo ¿Qué estará pasando? Estoy a disposición De ustedes Gracias Los quiero chicos Los escucho siempre Bueno bueno Qué voz de locutor Me gusta el presentador El presentador de eventos Ahí estamos Ahí viene bajando La novia A mí me gustan mucho Los locutores Así que Que laburo mucho De animadores Porque nunca dejan De hablar así Con Betito Guay ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Habla normal Con Betito Guay Compartí una fiesta ¿Quién es Betito Guay? El locutor del programa De Pamela Ah Con Beto ¿Beto se llama? Sí Ah Sí, sí, sí Ya sé Lo ubico Veterano es Sí Y ahí estuvimos compartiendo Habla todo así Hermoso prosenio Ahora Me da cosa eso ¿No te gusta eso? No, sí, me gusta Pero me parece como raro Que listo Terminó el evento Yo si vos me enganchás Cinco minutos después De hacer un evento Estoy así Che, vamos a comer Que no doy más Ya está Y estos tipos Es el perigolini Que todos llevamos Yo mierda Estos tipos salen ¿Qué tal? Vamos ahora a comer Una empanada Con Y nos tomaremos Una cerveza A mí no me sale eso A mí no me sale eso Bueno El animador de eventos Eduardo animador de eventos Me gustó Me gustó Eduardo Tiene ahí como una Igual Eduardo Si la mina piensa en otro ¿Qué te importa? ¿Está haciéndolo con vos? Claro Estás metiendo el dedo en el ano En la llaga Porque lo que decís Es muy fuerte ¿Vos qué querés decir? Que uno puede estar Haciendo el amor Con su pareja Y si su pareja Está pensando en otra persona No hay ningún problema Digamos Forma parte del terreno De la fantasía Para mí sí En realidad Mientras no se le baje Mientras está conmigo Si eso le ayuda No te molesta Ni no Mirá que raro ¿Sabés qué? 40 años de matrimonio Podés llegar a tener así La mina pensaba en otro Pero Y si ya dice otro nombre Por ejemplo Vamos Marcelo Vamos No me llamo Roberto Bueno a mí me pasaba Con mi primer novia Si Yo hacía un personaje Que era locutor Si Se llamaba Ernesto Esto Si Esto con H Y Ernesto Leía todo Si Leía poesía Pero pero era un locutor Que estaba teniendo una CV Si Era un locutor así Como un Muy meloso Como el que vos decías De La noche En el pelo Más o menos Que es la imitación De alguien que no voy a nombrar Pero Bueno Bueno Pero Bueno Y ella decía Me gusta eso Me gusta Hacemelo Entonces yo apagaba la luz Y le decía Ahora vas a ver Lo que te voy a hacer Bueno Por eso no duró esa relación Claro No se puede No se puede Numeral Me van a SRTT Bueno Primer caso Eduardo Gola Le ponemos Te gusta Eduardo Gola Eduardo Gola Eduardo Gola Entendí Eduardo Gola Eduardo Gola El primer caso Que se postula Es Eduardo Animador de eventos Que sospecha Que lo están guampeando Atención Si señor A cruzarlo Si señor Este es otro De los personajes Que le queda poco En cualquier momento Pero basta De matarte No pero Es cruzarlo Necesito 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 un psicólogo No hay un psicólogo En la casa No hay Necesito un psicólogo Porque se me están muriendo Los personajes Se me están muriendo Los personajes Y bueno Hay que renovarse Bueno 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 Pica y pica Baja de cordón Otra cosa Tienes que hacer Si Estoy pensando En dedicarme a otra cosa Bueno muchachos Voy a aprender a hacer operación Pero Bien que lo digas Porque los imitadores Son ladris Vos Estás casi En el grupo Pero Bien que digas Che se me están muriendo Los personajes Porque yo he ido A eventos Ponele donde Me tocó hacer La locución La animación Y presento a X No lo voy a nombrar El show Entra Y los 5 6 primeros personajes Todos muertos Claro Es como que no da Loco Sandro no lo puede hacer Nadie más Ya fue Nosotros lo hacemos Desde la nube Yo siempre los hago Desde la nube Es un chaleo Kirchner Sandro Ya está No hagan más Esos personajes Ay pero esto Vos haces Kirchner De la nube Pero claro Querido Esta botosa Acá querido La nube es grande Vamos todavía Escuchame además Si todos ustedes Guardan sus cosas En la nube ¿Por qué no puedo hablar Yo de la nube? Algunos guardamos Los fiambrines En la nube Qué barbaridad Bueno escuchen esto Caso 1 Eduardo Gola Numeral Bebana Es RTT Estamos armando la encuesta Votamos entre todos 11 de la noche Y 2 minutos Acordate que cuando Terminemos la encuesta Vamos a salir al aire Vamos a votar Podés escribir En el hashtag Numeral Bebana SRTT O si querés salir Al aire en vivo Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 173 Y te ponemos al aire Vivo Al 11 27 84 173 Caso número 2 Que se postula Por favor Hola Héctor Soy Sandra Los escuchaba siempre En la pop Y ahora los sigo Por Bebana Está buenísima La aplicación Me gustaría Hacer el caso De fonoterapia Porque me va Me va muy mal Con los hombres Estoy sola Hace 4 años Y conocí un montón De hombres Pero perdóname la expresión Todos te quieren Para agarchar Y después se borran Todos unos muertos De hambre Miserables Hasta me pidieron De pagar la mitad Y mitad El hotel O si no son casados Que te tienen de amante Bueno Me gustaría ver A ver si Ustedes pueden ayudarme A encontrar Alguien que valga la pena Gracias Gracias Los quiero mucho Los extrañaba Y por suerte Buenísimo Me alegra Muchísimo Bueno querida Ella busca un contacto No está buscando Está contando Sí Es una situación Claro Pero no está hablando De cuernos Claro No hay un tema De cuernos Ella cuenta Que con todos Los hombres Que se encuentran Son todos Que la quieren Para sexo Y encima Miserables Debe estar buena Igual Tenía voz De estar buena Tenía voz De estar buena Porque la buscan Para sexo O sea Ahora lo que me extraña Es que le hagan Pagar la mitad Si está tan buena Tendrían que pagarle todo Pero el rata El rata Es rata todo Es todo terreno Yo no entiendo Te dice No escucha Vamos mitad y mitad Claro Al fin le estás pasando bien Vos también Eso es muy rata El discurso El discurso rata ¿Cómo le ponemos a Sandra? Yo solo no la estoy pasando bien Vos también la estás pasando bien Pagar la mitad Mínimamente Escuchame Esto es una decisión de los dos Vamos y vamos Claro Sandra ¿Cómo le ponen a Sandra? ¿Qué título se te ocurre? Eduardo Después Eduardo Gola Sandra Buscona Pero no era Buscona Está buscando Está buscando Estamos muy sensibles Con el tema de mujeres Ah no A tu ya no le pongamos Está bien Sandra Sandra necesitada Sandra necesitada Sandra No sé Sandra necesita Sandra necesita Sandra necesita Necesito a alguien Que me parche un poco Y que venga en mi cabeza Eduardo Gola Caso 1 Sandra necesita Caso 2 Vamos a levantar la puntería Caso 3 Por favor adelante Hola Héctor querido Hola Hola Trucel Taza A toda la mesa Hola Soy un ferviente admirador de su programa Me llamo Abel Pero me dicen Chewbacca Es largo de explicar No soy tan peludo como el personaje No se asusten Soy uno de los miembros fundadores de Argentina Star Wars Fana de la serie Y por eso el sobrenombre Bueno les resumo porque pidieron que sea solo en un minuto Yo no he tenido tiempo para noviazgos en mi vida ¿Cómo? Tengo 29 años Y recién hace 3 meses que puedo decir formalmente que tengo novia Con relaciones sexuales y todo digamos ¿Qué? Soy bastante especial Si me eligen ya se van a dar cuenta Bueno El tema es que no tengo muchos amigos Y tampoco experiencia con mujeres Y siento que esta chica con la que estoy saliendo Me está usando para robarme diseños Comentí decirles que soy diseñador gráfico Y ella también Es más creo que tiene un amante Y a mí me vende la novelita de novios Eso y varias cosas más que me hacen sentir un cornudo Bueno, bueno Estoy dispuesto a salir al aire Tiene mi teléfono fijo Que se los pase en otro WhatsApp Beso grande para todos De Chewbacca de Mataderos Bueno, 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 bueno ¿Qué pasó Mauricio? Bueno, estaríamos teniendo ahí una situación incomplicada ¿No es cierto? Chewbacca se ve que tardó mucho en ver la luz Claro, claro Mucho en ver la luz Y bueno, se nota que ahorró Me gustó como hablaba Chewbacca Hablaba todo ceremonioso Es de esas personas que te cuentan las cosas Y como que te las van pintando Claro, como buen diseñador gráfico Te la pinta, viste Te muestra todo Te adorna En lugar de decir Mirá, creo que soy corneta Te arma una historieta que dura 3-4 minutos Bueno Fundador de Star Wars Argentina Conmigo perdió porque yo no vi Star Wars Así que estoy en bola Chewbacca ya me gusta como apodo Chewbacca es el peludo Habla todo así Sacá la música, sacá todo Podés para el Facebook también Míralo a Trucel www.facebook.com Barra Héctor Rossi Locutor ¿Podés hacer a la cámara un Chewbacca? Pero escuchá Para que la gente que quiere grabárselo como efecto Para el teléfono Pueda tenerlo de primera mano, loco ¿Podés hacerlo? No me gusta porque No me gusta como si fuera interesante Sos un hijo de... Pará que lo voy a hacer por Instagram también No lo hagas todavía, no lo hagas todavía Si no se le ve ¿A qué le saldría mejor que tiene los pelos? No lo hagas todavía Lo quiero subir a Instagram también Parame un segundo ¿Y cómo? Pará para que le cuente a la gente Estamos en vivo Estamos haciendo fonoterapia Llamó a un chabón que dice que le dicen Chewbacca Y Trucel va a hacer Chewbacca Para todos nosotros en vivo En la noche night Para el Facebook Para los amigos de Facebook Y para los amigos de Instagram Primero para Facebook ¿Podés hacerles un Chewbacca por favor? ¿Puedés hacerlo ahora para...? No es que Chewbacca moviera la boca así Yo no encuentro manera de hacerlo Porque el chabón está todo tapado Ahí ya estoy tremendo ¿Podés hacerlo para mi Instagram Chewbacca Dedicado a toda la gente? Yo fada Fue malo Este programa Este programa es muy fuerte Bueno Ay Me agarró calor Estoy muerto de calor también Me dio vergüenza Pará, pará Es vergüenza Se llama vergüenza Esto es en vivo chicos Estamos en vivo 11 y 9 de la noche Tres casos que se postulan De fonoterapia Ay que hijo de puta Pasame el control Pasame el control Ponelo en cero Ponelo en cero Esto es en vivo Tres casos Vamos a dejar una encuesta En mi Twitter ArrobaHectorLocutor ArrobaHectorLocutor Ya están subiendo memes Y GIF de Chewbacca Chewbacca me muero Numeral BebanaSRTT Pueden subir Si ustedes quieren Un GIF animado O una imagen de Chewbacca Parece que ya ganó Me da la impresión ¿No? Vamos a darle lugar A la votación Porque si no Van a decir que está arreglado Hay tres casos Que se postularon Caso número uno Eduardo Gola Caso número dos Sandra Necesita Caso número tres Chewbacca Corneta ¿Cómo votan? Bueno, pará Voy a hacer una votación En mi cuenta de Twitter Que es ArrobaHectorLocutor Vas a ArrobaHectorLocutor Ya publiqué la encuesta Empiezan a votar ahora ArrobaHectorLocutor Ahí está La otra manera de votar Es poniendo el hashtag NumeralBebanaSRTT Espacio Eduardo Si querés que el caso Sea el de Eduardo NumeralBebanaSRTT Espacio Sandra Si querés que salga Al aire Sandra O NumeralBebanaSRTT Espacio Chewbacca Si querés que el caso Sea el de Chewbacca Quiero también Que voten en vivo Taza Marcos Quiero que la gente Vote en vivo Así que ¿Podemos llamar nosotros A algunos oyentes Que manden la palabra Vivo al Whatsapp? Mandá la palabra Vivo Al 11 27 84 107 3 Mandá la palabra Vivo Al 11 27 84 107 3 Y te sacamos al aire Para que votes Uno de los casos De fonoterapia Y la otra opción Es que Llames a los directos De la radio 4 856 52 72 O 4 857 26 70 48 56 5272 48 57 26 70 Llamas por teléfono 011 4 856 5272 011 4 857 26 70 Votamos entre todos El caso de fonoterapia De la noche Caso 1 Eduardo Gola Caso 2 Sandra Necesita Caso 3 Chewbacca Corneta Para que voy a subir el video De Un segundo El Chewbacca De Trucel El Chewbacca No se como se escribe Chewbacca El Chewbacca De Mauro Limitador Creo que Chewbacca Con doble B Chewbacca Con doble B Si El Chewbacca De Mauro Limitador En La noche En aire Un segundo En Bebana Chewbacca Dice Chewbacca No pone con doble B En algunos lados Si En inglés está C-H-E-W-B-A-W-C-A Yo te lo argentinicé Chewbacca Con B larga El Chewbacca De Trucel Y pueden votar también Se pueden hacer encuestas En Instagram No Si Argentinicemos El Whatsapp También Le ponemos Whatsapp Whatsapp Pueden votar Mira Hay una encuesta En mi Twitter Que ya tiene Un ¿Gracias por ver el mundo? Gracias por ver el video.